Entonces ya empieza a traer muchas consecuencias para tu cuerpo y entre más cosas más consumas, más grasa tú produces, pues más funciones va a tener a nivel metabólico esa grasa. Entonces mira lo importante de nosotros empezar a restringir ciertos alimentos y por lo general estas personas casi siempre son adictas a las comidas rápidas, fast food. Entonces yo pienso que es de las primeras cosas que debemos quitar nosotros, que casi siempre, como te digo, no, que vámonos a comer una hamburguesa, unos pollitos de aquellos, etcétera, etcétera, perros calientes, en fin, todo eso obviamente va a impactar en tu salud. Las sodas es otra cosa por lo general que estas personas que tienen eso sobrepeso siempre están tomando porque, claro, su cuerpo se los pide, ¿me entiendes? Y empieza a tener más antojos precisamente por estas sodas. Entonces lo importante es tratar de suspender las sodas. Oye, mi querida, el azúcar provoca endorfinas. Claro, tiene. Es un sentimiento de mucho placer, por eso es que no lo pueden dejar. Claro, exacto. Inclusive el queso también tiene, produce algo de eso. ¡Ay, no me digas eso! ¿Cómo crees? Endorfinas, por eso es que, claro, cuando lo consumimos, ¡guau, qué delicia! Entonces, bueno, ya vamos en dos alimentos, bueno, dos comestibles que debemos empezar a parar. Hay otra cosa que nos sube mucho de peso de mí, a veces no creemos porque utilizamos poco realmente, y es los dressings para las ensaladas. ¡Ay, no! ¡Qué horror! Esos tarritos tan deliciosos que vienen con sabores, trata, es increíble cómo hacen subir a las personas de peso. ¡No! Sí, 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 sí. ¿Cómo fue? Bien interesante. Bien interesante eso. Obviamente, todo lo que son pasteles, donuts, tortas, todas esas cositas, lo que es panadería y pastelería en general, claro, si tú estás ya consciente y quieres empezar a bajar de peso, debes empezar a consumirlas muy ocasionalmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!